Una joven indígena estudiará profesorado en el Centro Regional de Educación. La misma ingresó directamente mediante una ley que ampara a los indígenas que deseen seguir sus estudios. Incluso no tuvo costo para el cursillo correspondiente. Aún así, la misma realizó el cursillo y rindió los exámenes. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Inicialmente, ella se presentó para seguir el profesorado de Educación Inicial. Como tenía el perfil requerido, nosotros accedimos, pero sin cobrarle ningún arancel. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que había una ley 5.347 que dispone en poco libre acceso a postulantes indígenas. Ella pasó por el curso de propedéutico para saber también las capacidades iniciales que ella tiene, ¿verdad? Y felizmente podemos decir que ella, en el examen de admisión, logró el mayor puntaje en lengua castellana y guaraní. Pero en matemática ella no pudo pasar el examen. Le faltó, no alcanzó. Le faltó tres puntitos. ¿Qué pasó ante eso? Entonces, elaboramos una nota. Mandamos a nuestra directora de formación del tercer nivel, quien es la señora Laura del Valle, describiendo un poco el caso de la alumna y pidiendo también una respuesta ante esta situación. Ante este caso también yo ya le hablé al secretario de Educación qué podíamos hacer al respecto para que ella realmente tenga el derecho del acceso directo según la ley 5.347. Y solicité su anuencia a la señora directora para enviar esta misma nota a la viceministra. Envíe la viceministra con un mensaje a la viceministra. En el mismo día ya hemos tenido el resultado de que sí, ella va a ser admitida como alumna regular dentro del nivel formación docente. Y lo que queremos resaltar aquí es que muchas veces hablamos de equidad, hablamos de inclusión, hablamos de diversidad, pero ahora es la verdad. muy responsable, y también un hecho de la responsabilidad Jacinta Pereira, líder indígena del barrio Redención, destacó la inclusión en este caso y la joven indígena se comprometió a culminar y cumplir sus objetivos Se siempre ha destacado en todo lugar en todo departamento Ajajape, Yepi que hay inclusión indígena en el primer departamento de construcción y justamente cuando se demostró la realidad va a ir porque gobernación con el centro regional hoy apoyó la realidad o la comunidad en la institución pública Es algo muy loable que se ponió PPM me ha prometido que con todo la predisposición con la que me voy a modo de la que me voy a enterar porque la que me voy a o sea o sea o sea o sea la realidad algo muy notable en la institución siempre siempre hay que destacar que la estudiación es una posibilidad es una oportunidad porque son dignos merecedores de respeto entero porque es una entera y hoy se ha portado y la gente y la comunidad y la comunidad si la formación docente para las alumnas ha prometido PPM que si siempre hasta la clase ahora en el nombre de Jesús ya recibían la recota la sexta títula Los pobladores de Torales San Roque Distrito de Loreto siguen manifestándose frente a la sede del Poder Judicial mientras se realiza un juicio oral por el caso de que los mismos vecinos trataron de impedir o tratan de impedir la plantación de soja en la comunidad de Tepes y el corazón de Tepes y el corazón de Tepes de Soja la soja en la Cacuay veneno en la opea por el oipu por la oime alrededor de la y terreno cuera la oño tu ceja que está en oga oaza mitad el cuero oaza ojo la y terreno cuera y herere y la barrera protectora la y terreno cuera y que tojan maisha o recoy que el derecho la oño tengo a la que está oin entero la sala y terreno cuera el opi a opea ale no de poñen bo entre ope oñe genuica veinte ole comunidades o palacio de justicia o a o o pe ale no de poñen o a pe manifestar y na si porque la soja no cacuayla vende no oye puro ese secante o se mata todo o o o o mía le no debe la o 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 Buenas noches. 120 metros en la escuela, y jala tu pavocato, vamos 40 metros, cuelan de hoy, y terreno, cuelan ahí. Desde mañana, la Secretaría Nacional de la Juventud estará pagando las becas correspondientes a los estudiantes del Departamento de Concepción. Aproximadamente 200 jóvenes son beneficiados con estas becas. Justamente me estuve comunicando ahora con la gente de Asunción, ya están realizando los pagos, creo que están ahora por la ciudad de Villa Ayes, entonces terminan por esa zona del Chaco hoy, mañana empezamos acá a la mañana, más o menos a las 8, 8 y media, estarían empezando los pagos a todos los estudiantes que fueron calificados para esta dicha beca de la Secretaría Nacional de la Juventud. Aproximadamente hasta las 11, 10 y media, 11 estarían acá por la ciudad de Concepción, ¿por qué? Porque luego tienen que ir nuevamente a agarrar su vehículo e irse para la ciudad de Amambay. ¿Cuál es la cantidad de jóvenes que van a estar recibiendo el tema del pavo acá? Aproximadamente 200 jóvenes que son beneficiados por esta beca. También déjame mencionar que tienen que venir cada estudiante que salió becado con su cédula original y una copia de dicha cédula también autenticada por escribanía. ¿Cuál es el monto que van a estar recibiendo? Dos millones de guaraníes es el monto total en dos desembolsos, como se dice. Creo que ahora estarían recibiendo un millón de guaraníes y luego más o menos fin de año el otro un millón. ¿La gobernación también tiene disponible al menos una ayuda económica para jóvenes interesados? Sí, sí. Hay una ayuda económica que da el señor gobernador para los estudiantes que no pudieron acceder a dicha beca de la Secretaría Nacional de la Juventud, que es de 500.000 guaraníes, que ahora estamos recepcionando las carpetas. Vamos a dar información del ámbito político nacional. En el cartismo esperan la definición de la candidatura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, que es el virtual candidato a la presidencia de la República con miras a las internas de este mes de diciembre. El diputado colorado Ramón Romero Roa afirmó que en los próximos días se anunciará la dupla presidencial por el Movimiento Honor Colorado, donde el ministro de Hacienda, Santiago Peña, sería el precandidato junto al gobernador de Itapúa, Luis Neitim. En el menor tiempo entiendo que estamos en una etapa donde ya tenemos que definir quiénes están con el proyecto político dentro del partido, está definiendo sus duplas. ¿Sería en esta semana? No sé si esta semana, pero yo creo que la próxima semana. Al oficializarse la candidatura de Peña, el ministro de Hacienda dejaría el cargo. El parlamentario habló del perfil del sucesor del secretario de Estado. Yo creo que el perfil va a ser siempre técnico. Entiendo que ese es un trabajo que no se puede descuidar y hay que nominar a quienes correspondan ahí desde esa área, desde esa visión y de esa proyección. También opinó sobre las declaraciones del monseñor Edmundo Valenzuela sobre el tratado de Yaciretá que debe ser analizado en el Congreso. Entiendo que el arzobispo Valenzuela habló de la necesidad de que nosotros los parlamentarios analicemos bien el acuerdo en los términos que se ha definido y en el llamado que él hizo de defender el patrimonio nacional. En todos los niveles, no solamente en el tema de Yaciretá. Habló de Itaipú, habló de otros temas que hacen a nuestra identidad. El gran debate se va a dar en el Senado. Tendremos que ver cómo el Senado describe o analiza y discute el acuerdo. Y una vez que tengamos la formalización de la llegada al Parlamento tendremos también nuestra propia opinión porque al final de cuentas el documento oficial, entiendo, no sé si ha llegado o va a llegar al Parlamento.